¡Hola amigos de Techcetera! Hoy vamos a hablar con Alexander, él se va a presentar y nos va a contar qué ventajas y sorpresas nos trae el Dimensity 1050. ¿Cómo estás, Alexander? Hola Felipe, un gusto estar con ustedes y bueno, la idea es acompañarlos con este nuevo lanzamiento de MediaTek en el Dimensity 1050. Mi nombre es Alexander Rojas, estoy a cargo de toda la parte de desarrollo de negocios para MediaTek en Colombia y Centroamérica. Bueno Alexander, algo que hemos visto es que Dimensity es muy interesante, es el equivalente a la gama más capaz, más dispuesta que tienen ustedes de chipsets, pero nos podrías hacer un recorderis de lo que tiene esta familia. Sí, mira, yo creo que lo más interesante que tiene esta familia Dimensity y en este caso el Dimensity 1050 es todo lo que tiene que ver con las capacidades de conexión y a lo que me refiero es que hemos visto varios equipos de la familia Dimensity con diferentes marcas, Samsung, Xiaomi y este no va a ser la excepción, pero lo que tiene especial este Dimensity 1050 es que fue especialmente desarrollado para ser compatible con dos tipos de redes, las que son sub 6 GHz, es decir, frecuencias abajo de 6 GHz y por otro lado frecuencias que sean millimeter web, que básicamente son las frecuencias de alto valor, por decirlo así, y permiten que naveguemos en diferentes tipos de redes. Para que la gente lo entienda un poco mejor, en casi toda Latinoamérica se han desarrollado redes abajo de 6 GHz, que son las que típicamente se están utilizando. Sin embargo, algunos países como Chile, Brasil, han decidido utilizar algo que se llama ondas milimétricas o millimeter wave, que son frecuencias de muy alto valor, que permiten transmisiones muy muy altas y lo que va a permitir es que se tengan aplicaciones como por ejemplo en algunos estadios, en algunos conciertos, donde la densidad de población es mucho más alta, o en los aeropuertos por ejemplo, tengamos aplicaciones donde se puede utilizar 5 G, básicamente es esto utilizar 5 GHz, pero con tasas de velocidades muy altas. Entonces MediaTek justamente están dando un paso más adelante y vamos a tener tanto sub-6 como millimeter wave en un solo chipset. Hasta el momento solamente habíamos tenido sub-6, es decir, no teníamos soluciones de millimeter wave comerciales. Ya hemos hecho pruebas a través de nuestro modem M80, pero no a nivel comerciales y este es el primer chipset de la familia Dimensity que ya incorpora esta solución para el mercado. Bueno, Alexander, algo que no todo el mundo entiende es cuáles son esas ventajas de admitir la agregación de portadoras 3CC en el espectro, precisamente sub-6 y también la agregación de portadoras 4CC en el espectro de ondas milimétricas. Esto todavía para muchos suena como a chino avanzado. De hecho, suena muy chino avanzado para mí. Entonces, tratando de hacer la traducción al español, el 3CC o Car Components, que es lo que quiere decir en inglés, es agregación de portadoras. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo para que la gente lo entienda. Por ejemplo, en Wi-Fi utilizamos tres bandas de frecuencia, 2.4, 5 y 6 GHz. Esas son las típicas frecuencias de Wi-Fi. En el caso de 5G tenemos algo parecido. Tenemos bandas 78, bandas 66, bandas 7. Y lo que significa esta agregación de portadoras es que el teléfono puede conectarse a cada una de estas frecuencias simultáneamente. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué me sirve que yo me conecte a tres frecuencias a la misma vez? Pues para que pueda descargar de manera más rápida los datos. Es decir, a cada una de las frecuencias yo le saco un pedacito, por decirlo así, y así el resultado final es que puedo navegar mucho más rápido. Antiguamente los teléfonos se conectaban a una sola frecuencia, es decir, no sé, frecuencias de 2000 MHz o 2.5 o 3.8, pero solo una. Lo que permite y lo que ha evolucionado la tecnología es que ya te puedes conectar de manera espontánea a varias frecuencias. Eso quiere decir tres carrier components, es decir, tres portadoras al mismo tiempo. Esto lo que va a permitir es que aunque tengamos teléfonos 5G, en la práctica 5G puede llegar hasta velocidades de 4.7 GB, pero solo cuando tienes varias portadoras al mismo tiempo. De hecho, cuando ya se habilite en Colombia, por ejemplo, el desarrollo de 5G, se van a dar cuenta que los teléfonos 5G tienen tasas muy variables de conexión y solo los que son más avanzados, como este Dimensity 1050, permiten que nos podamos conectar a una tasa mucho más alta. Bueno, eso ya es mucho más fácil de entender. Algo que seguramente todo el mundo espera saber es cuando hablamos de experiencia, porque seguramente esta tribanda nos va a ayudar a tener una mejor conectividad, pero ahí no termina lo nuevo de Dimensity, ¿no? Estamos hablando también de Hyper Engine 5. ¿Qué ventajas traería eso? Y es muy buena pregunta. Cuando hacemos esta traducción de lo que podemos hacer a través de las diferentes portadoras y las ventajas que va a ofrecer al consumidor, creo que lo más interesante, y pensando un poco en el tema de aplicaciones, es cómo vamos a poder transformar esto en soluciones prácticas para el usuario. Y justo lo que permite este Dimensity 1050 es que cuando nosotros vayamos a tener diferentes tipos de soluciones, como decía, en estadios, aeropuertos, en diferentes tipos de escenarios, va a permitir que seamos 100% compatibles. Otro tema que creo que es bien interesante es que en el mediano plazo la gente pensaría, bueno, yo no veo todavía el desarrollo de 5G en mi país, pero sí va a ser una realidad en muy corto plazo y también cuando hagamos roaming. Entonces creo que lo más interesante que trae este Dimensity 1050 es que vamos a poder tener toda esta gama de soluciones, aplicaciones y diferentes partners que próximamente van a estar anunciando sus equipos que permitirán hacer todo este desarrollo integrado de soluciones y tener una solución mucho más fuerte para el mercado. Bueno, pero no solo a nivel de conectividad hay ventajas, ¿no? También a nivel de almacenamiento tengo entendido que este Dimensity 1050 soporta UFS 3.1, ¿no? Que es el tipo de memoria mucho más rápida y tengo entendido que la transmisión se va a ver a nivel de tiempos de respuesta y demás. De hecho, es muy buen comentario. Lo que sucede usualmente con los teléfonos es que la mayoría de usuarios se fijan mucho en la memoria RAM y ROM. Que si tengo 4 GB, 128, 256, pero muy pocos se fijan en la velocidad de transmisión de esta memoria y eso es fundamental porque dependiendo de qué tan rápido o lento yo pueda escribir una memoria de un teléfono, pues las aplicaciones como juegos, streaming, se van a comportar de una manera muy diferente. Como bien lo dices, aquí ya estamos llegando al tope de velocidad, los buses de transmisión son muy rápidos y lo que va a permitir es que experiencias como streaming, juegos de alta definición, el cambio de aplicaciones y todo lo que tenga que utilizar el teléfono sea muy rápido. Todo esto soportado que ya también tenemos una tecnología en este producto de 6 nanómetros, que es cada vez más potente, sumado al tema de la memoria, permite que la experiencia de uso sea totalmente diferente. Bueno, Alexander, todo evoluciona. ¿Y en qué punto va Miravision? Que hace un tiempo lo vimos y mejoraba esa experiencia de ver contenidos en la pantalla. ¿En qué estamos ahora con este Dimensity 1050? Mira, en el caso de Miravision ya hemos llegado a otro nivel y creo que todo se puede centrar en un elemento que es común tanto para Miravision como otras tecnologías como IPRG y es inteligencia artificial. Al tener un procesador mucho más avanzado, que como bien lo dices, va mucho más allá de que tenemos un 5G de doble tecnología, por decirlo así, ya vamos a tener la posibilidad de incorporar inteligencia artificial de una manera nativa en el teléfono. Esto va a hacer que cuando hacemos streaming el teléfono aprende los usos y costumbres que tenemos, que cuando hagamos juegos el teléfono regule, por ejemplo, la tasa de frame rate, es decir, el barrio en pantalla, y de esta manera saquemos al máximo el provecho del teléfono, sobre todo en temas de display con Miravision, pero también en temas de juego con Hyper Engine. Entonces, creo que lo que se logra con este Dimensity 1050, un miembro más de la familia, es continuar con esta saga, por decirlo así, de todo lo que hemos hecho a nivel de inteligencia artificial y procesamiento, pero sumarle este extra que es una conectividad 5G mucho más amplia que va a permitir a la larga que tengamos una solución muy, muy, muy versátil al mercado. Bueno, Alexander, y una pregunta no tan técnica. Este 50, porque antes habíamos visto el 800, 900, ¿quiere decir que de aquí adelante vamos a empezar a ver los 50 en toda la gama o es solamente una coincidencia? No, mira, es un tema de demostrar que tenemos equipos en este mismo rango. Por ejemplo, tenemos Dimensity 900, 900, 990, pero el 50 se refiere básicamente a este intermedio donde es una solución 5G, pero ya tenemos doble solución de millimeter wave y también de sub-6. Entonces, el 50 se refiere más a esto. Las próximas nomenclaturas en realidad van a depender mucho de nuestro equipo de marketing, así que no sabría decirte exactamente cómo se va a comportar, pero lo que significa en este caso puntual el 50 es que justo estamos en una transición de brindar la mejor tecnología, pero con la capacidad de tener los dos tipos de conectividad de 5G. Perfecto, Alexander. Muchísimas gracias por tu tiempo y obviamente por responder todas nuestras dudas. No, gracias, Felipe, por el tiempo, para tu audiencia. Y yo creo que lo más interesante de todo este tema de tecnología de 5G es que vamos avanzando, cada vez vamos a tener mejores soluciones, mejor procesamiento y por fin, yo creo que en muy poco tiempo, todas las soluciones 5G que van a permitir habilitar diferentes tipos de usos y aplicaciones. Perfecto, muchas gracias.